buenos días coleccionistas de más box y joe el medio medio todavía pero tengo muchas cosas que hacer hoy y voy a empezar por esto que les voy a enseñar todas las nuevas adiciones de esta semana a mi colección aquí tengo un jeep hecho por la matchbox un jeep y willy del 2021 que me llegó hace poco y tengo este otro del 2021 estos dos es de willy el jeep y este creo que se lo compré al amigo mío es porque aquí no lo veía y lo compré tengo un camión de bomberos y aquí le traigo la lo mejor de lo mejor esto lo mandé a buscar a otro que yo le compro y está con la etiqueta que le ponen de de venta la compañía señores todo es él y se ve vamos a sacar la lupa esto tiene 23 años en matchbox este 23 años un sumersible sumersible sea y está como nuevo a mí me gusta comprarle a este señor porque le queda todavía matchbox de los viejos de los que no se encuentran ahora voy lo que conseguí en one man esta semana nada más que conseguir cuatro estos son un 67 chevy c 10 de espalm bueno de y algunas películas de los espalm realmente y está el otro no estaban todos probar por lo menos conseguir los que tengo 2 chanchis tocar y hay otros son 5 tengo el 1 el 5 este es el 2 me faltan los dos magros en todo un stand de paz del señor este de veneno y aquí otro que sacó banman de barman sacaron forever de mamá ya saca ya todos los meses si no lo sacan con diferente color con diferente nombre pero señores hay que comprar porque eso es que la vida del coleccionista comprar lo que no se tiene bueno nos veremos